Yo soy Samuel, tengo 18 años, soy de Rafael Cofer y llevo 5 años en el seminario. Es muy complicado hacer entender a la gente de hoy en día, por ejemplo de mi edad, pues el que yo me sienta llamado por Dios. Yo les animaría a que eso está muy bien, o sea, muy bien, está muy bien pasárselo bien, está muy bien salir con los amigos, pero por otra parte también está muy bien seguir a Cristo, que en este caso es lo que quiero hacer yo. Yo soy Pedro Moret, tengo 13 años y vengo de Catarroja. El párroco nos dijo que hacían unas confidencias para los monaguillos, que yo en aquel entonces era monaguillo, en el seminario menor de Jatiba, decidí ir y me gustó mucho, me sentí muy amado por el Señor y noté que si estaba con él no me faltaba nada. Me llamo Miguel Ángel, tengo 18 años, llevo 4 años en el seminario menor. La vocación es sentir la llamada de Dios, que Dios te llama para algo especial, que ya puede ser para tanto el matrimonio, la vida consagrada o el sacerdocio, porque la juventud ahora mismo, y mucha gente piensa que lo de ser católico, creer en Jesucristo, ir a misa es todo cosa de viejos, pero también me gustaría decir que aunque seas joven o seas como seas, vale la pena seguir a Cristo. 7 de marzo, día del seminario. Padre y hermano como San José.